Innovación y tecnología para el sector eólico. Aerox se ha convertido en la PyME del año en Valencia, un reconocimiento de la Cámara de Comercio y Banco Santander. Somos proveedores del sector eólico, de los fabricantes de aerogeneradores. Les suministramos los adhesivos y los recubrimientos que utilizan en el proceso de fabricación de la pala. Desde 2014, esta PyME con sede en Valencia ha conseguido crecer cada año. En la actualidad son 22 empleados y cuentan con filiales en China y Estados Unidos. Que realmente nosotros vendemos menos del 10% en España. Todo el resto de nuestras ventas son internacionales y somos una empresa internacionalizada de origen. Con la llegada del COVID-19 tuvieron que cambiar su operativa. Durante este año 2021, muchísimas industrias manufactureras, como el automóvil, hemos tenido muchos problemas a raíz del colapso en la cadena de suministro. Y eso sí que nos ha afectado durante este año con mayores plazos de suministro, mayores costes de materias primas, reducción de márgenes, etc. Para competir en un sector tan especializado, la innovación es fundamental. Es un sector con unos requerimientos tecnológicos muy avanzados. Competimos contra grandes multinacionales y nuestra vía de diferenciación es exclusivamente la innovación. O sea, sin innovación no es posible competir en un sector que está constantemente creciendo y enfrentándose a nuevos retos. La formación constante de sus trabajadores y la atracción de talento son otros aspectos básicos para su actividad. Todos nuestros empleados tienen, por así decirlo, como un crédito de formación del 10% de su base salarial, acumulable en varios años, para formación. Nos parece que es un aspecto fundamental para mantenerse en un sector tan innovador como este. Y, por supuesto, para crecer, la financiación es la base desde donde despegar. Cuando te enfrentas a crecimientos tan grandes como los que hemos tenido nosotros a lo largo de los últimos años, es imprescindible recurrir a la financiación externa. Bueno, Banco Santander estuvo con nosotros también desde el principio, en momentos en los que nuestras necesidades de financiación no acompañaban ni siquiera los números o crecíamos más rápido en necesidades de financiación de lo que demostraban nuestros números. La búsqueda continua de las mejores soluciones tecnológicas del sector es uno de los motores de la mejor PyME valenciana del año.